Buenos días amigos, feliz día de la bandera para todos los argentinos hoy se cumplen 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano ustedes saben que Belgrano fue, aparte de ser un gran patriota fue abogado, militar también fue periodista un gran hombre, un gran patriota que lideró muchas batallas y fue el que inició toda la independencia del país y la liberación de los pueblos y le abrió paso al general don José de San Martín que lo reemplazó al general Manuel Belgrano un gran hombre, no solamente él creó la bandera hubo varias versiones de la bandera se dice que los colores tienen que ver también con un rey español que estos colores ya existían en España y bueno, la parte más poética que dice de que él se inspiró en el cielo y en las nubes pero bueno, no fue tanto por ahí fue más que todo por un escudo de uno de los reyes o de los nobles españoles que se inspiró en esta bandera pero bueno, hoy es el día de la bandera 200 años, el bicentenario de la muerte de general Manuel Belgrano yo voy a hacer una tirada aquí le armé con estas guirnaldas alusivas celeste, celeste y blanca y por supuesto el sol que brilla en el centro de nuestra bandera que les da mucha potencia y mucha energía bueno, vamos a hacer una tirada de cleromancia con los dados comunes pero le vamos a hacer un agregado una novedad que tengo para ustedes en esta bolsita que son las runas de los 22 arcanos del tarot entonces, aquí se salió algo bueno, ahí está miren que lindas la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna les voy mostrando amigos el colgado los enamorados la torre con su rayo espero que se esté viendo lindo que lo puedan ver amigos estas runas de los 22 arcanos mayores las hice yo yo en mi instagram puse los dibujos y quien quiere hacerlas las puede hacer este es el sol como siempre les digo las runas no tienen que ser perfectas simplemente hay que tener miren que linda carta que linda carta runa runa una carta runica podemos decirle esta es la del loco la carta del loco la runa del loco ustedes las pueden hacer con porcelana fría las pueden hacer este y después pintar por supuesto el sumo sacerdote el sumo sacerdote la runa del sumo sacerdote la runa del mago con ese ocho invertido que significa este el infinito el ocho tiene que ver bueno con saturno pero también con el infinito cuando está acostado que tenemos aquí el mundo el mundo la runa del mundo arcano mayor el mundo el mundo la emperatriz miren que bonita la emperatriz la fuerza la fuerza yo le he puesto ahí la letra abajo para recordarme los símbolos aquí tenemos el emperador el emperador el emperador muy lindo muy lindo amigos el diablo con sus cuernos ahí está el diablo el carro el carro seguimos amigos viendo la justicia la justicia vamos seguimos con la muerte seguimos el ermitaño con la cruz de seis puntas la papisa el papa el hierofante miren que linda runa el juicio la templanza se ve bien la templanza miren que linda las runas de los veintidós arctanos del tarot la luna y las estrellas ustedes en mi instagram pueden verlos a los símbolos y quien quiere hacerlo y quiere aprovechar la tabla quiromántica cleromántica lo puede hacer hoy voy a hacer una demostración como se puede aplicar las runas de los arcanos mayones del tarot con la tabla cleromántica y con los dados comunes bueno todo lo pueden hacer hay que tener ganas tener voluntad siempre es tener la mente ocupada en cosas positivas en cosas buenas como siempre yo les he dicho cuídense mucho con el tema del virus el virus está desatado como ustedes ven todo lo que yo les dije se está cumpliendo porque bueno está muy 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 difícil todo así que así que a cuidarse mucho a protegerse porque evidentemente la gente es como que solita se ha desencuarentenado digamos la misma gente es como que ha decidido salir de la cuarentena y bueno eso va a tener sus consecuencias yo ya se los dije muchas veces amigos ustedes saben lo que yo opino de esto y bueno yo les digo les voy a decir una cosa que no dije hasta ahora la cantidad de muertos o empieza con un número dos o empieza con un número tres adelante y no digo más nada bueno vamos a preguntar por el país por este 20 de junio para ver a través de las 12 casas astrológicas que nos dice a ver a dónde salen los dados y después vamos a sacar tres runas de los cercanos mayores nos concentramos en la república argentina en el general Manuel Belgrano un gran patriota creador de la bandera no solamente sino también que ha sido un gran patriota libertador de pueblos un gran ser humano una gran gran persona a ver qué dice bueno aquí bueno prácticamente no salió se quedó ahí podemos decir que válida porque se quedó ahí en la aquí atrás bueno amigos me sale el 9 el 9 me sale el 9 significa en los dados las relaciones tiernas los afectuosos habla de relaciones amorosas de armonía de unión de acuerdo muy lindo número y a ver estos acuerdos esta armonía en qué casa me sale voy a correr un poquito para verla me sale en la zeta ustedes la pueden ver en la zeta dónde está la zeta me sale en todo lo que tiene que ver con con nosotros con el pueblo con todo lo que son también los allegados con toda la gente que nos rodea no es cierto me está saliendo esa relación afectuosa que tenemos que ver para salir de este de este ambiente tan tan denso por este virus del bajo astral y me sale en la casa ese que habla de expansión de cosas nuevas cosas nuevas van a venir amigos cuando tengamos unión entre todos los argentinos porque el 9 me habla de unión de armonía de que seamos buena gente de que tengamos siempre una buena palabra de que ayudemos al prójimo que no seamos egoístas que no pensemos en nosotros mismos y más en estos tiempos donde hay este tipo de peste de pandemia donde nosotros tenemos que tener la espiritualidad a flor de piel y dar una mano porque esta también como siempre les dije es una prueba de fe así que que me está diciendo que a través de la armonía a través de ser amoroso de ser comprensivo de comprender a los demás vamos a lograr cosas nuevas vamos a lograr expandirnos y es importante que siempre demos una mano a nuestros allegados a nuestros familiares a nuestros amigos siempre con una sonrisa con una buena onda creo que todo así va a ser más llevadero ¿no es cierto amigos? bueno vamos a sacar este las runas las runas del tarot para estas dos casas que me sale la casa de los allegados de los amigos de las amistades y todo lo que tiene que ver con las cosas nuevas con todo lo nuevo voy a mezclar y bueno voy a sacar una bueno me sale la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna la ponemos aquí empiezo de arriba hacia abajo por supuesto amigos ¿no? no es algo antojadizo de arriba hacia abajo de la tabla y mezclo mezclo y saco a ver ¿qué sale aquí? bueno me sale el colgado el colgado en la casa Z ¿qué nos está diciendo? que tenemos que llevarnos a la reflexión amigos el colgado en la casa Z o en la casa de los allegados de las amistades que tenemos que tener un minuto de reflexión de poner el freno de mano de pensar de hacer un sacrificio por el otro porque el colgado también habla de un autosacrificio hacer un sacrificio por el otro y cuando lo hacemos por el otro también lo hacemos por nosotros mismos dar una mano no tratar de llevar bronca de llevar enemistades de dejarse llevar por cosas amarillas por informaciones falsas por incitaciones a la violencia al desacato a querer tirar todo por la borda entonces el colgado nos habla de eso de tener un momento de reflexión de tener un momento de introspección y tratar de iluminar ustedes recuerden que la carta del colgado en su cabeza tiene una luz amarilla que es la iluminación del chakra de la coronilla y a través del sacrificio como lo hizo nuestro señor jesucristo a través del sacrificio dar el ejemplo y ser buenas personas y poder contener a todos para agarrar a todos por supuesto y la expansión me sale la rueda de la fortuna quiere decir que evidentemente cuando hablamos de unión cuando hablamos de tener un momento de meditación de tratar de llevar un mensaje alentador en estos momentos tan tristes donde vemos tanta muerte tanta ambulancia tanto hospital tantas cosas quiere decir que todo nos va a ir bien pero depende mucho de nosotros en este día de la bandera la rueda de la fortuna nos dice que nosotros las tenemos que hacer girar hacia el lado positivo hacia el lado de lo expansivo porque sale en la casa S que es de la expansión me habla de expansión y que vamos a salir pero con todo esto que yo les dije anteriormente amigos siempre dando una mano y siempre estando al servicio de los demás que es una forma de estar también al servicio nuestro feliz día de la bandera para todos al general Manuel Belgrano 200 años de su muerte un gran patriota y creo que este es el mensaje que el general desde desde sus planos elevados que seguramente está en sus planos elevados de conciencia y en su en el cielo con los santos con los ángeles nos está mirando al país y nos está dando este mensaje a través de de este mínimo servidor que soy yo en este caso me está dando este mensaje para usted de hoy a cumplirse 200 años de su muerte y en este día de la bandera bueno amigos namasté para todos muchas gracias los espero en los vivos comentenme suscríbanse quien no se suscribió suscríbanse también acuérdense de poner la campanita de notificaciones porque he recibido que hay gente que no recibe notificación de que yo estoy en directo y eso es porque no aplican la campanita cuando se suscriben tiene que ir activar notificaciones ustedes activan la notificación entonces cuando yo hago un directo salta automáticamente en su teléfono y ya ustedes ya saben que estoy en vivo porque hay gente que me ha dicho que no le sale cuando yo estoy en vivo porque no activan la campanita de las notificaciones si les gustó este mensaje del general Belgrano del día de la patria del día de la bandera que nos identifica y la bandera nos une a todos los argentinos la bandera todos estamos bajo la bandera estamos unidos en esta querida patria que hay tantas cosas por hacer amigos tantas cosas por hacer que no nos venga a derrotar un virus maldito que viene y a confundirnos este es un virus del bajo astral que lo único que hace es confundir y trae fatalidades y evidentemente no nos tenemos que dejar llevar por esa entonces amigos les pido que se suscriban el que no se suscribió que le den like y que me comenten como siempre siempre los leo siempre los atiendo y bueno como siempre el que quiera hacer una consulta privada ya sabe cómo hacerlo bueno amigos namasté y nos vemos prontito en el directo que tengan un lindo sábado un lindo día de la bandera para todos y viva Argentina viva la patria viva Argentina y arriba porque vamos a salir es lo que me dicen mis guías vamos a salir amigos y la gente buena va a salir va a salir bien no se va a contagiar y va a estar bien vamos a salir amigos ese es el mensaje que tengo viva la patria viva Argentina viva Belgrano y viva la bandera nuestra que nos identifica todos como hermanos gracias